¡Príncipe, ¿qué os pasa? ¿Por qué no me ha puesto la zapatilla? Es que la zapatilla es muy chica o el pie es muy grande. ¡Pero métele, príncipe, que yo quiero ser su princesa! ¡Dele con fuerza que eso entra! ¡Puja, puja, puja, puja! Realmente usted quiere ser mi princesa encantada. ¡Ay, príncipe, guapo! Bueno, príncipe, nada más. Es lo que más quiero en la vida. ¡Por favor, puja, que eso entra! Mire, ¿y por qué en vez de intentar meter la zapatilla en el pie, no metemos? ¡Príncipe, malurso! ¡Pero! 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 No hay caso, ni en los cuentos de hadas, este príncipe chichicuilote se sabe comportar. Suerte que para desaznar a la audiencia, para mostrarles cómo se conquista el corazón de una princesa encantada como esta, para eso, para eso está aquí tu bachiller amor. Observen y aprendan del príncipe del piropo. Anoche soñé contigo, y era un cuento de hadas. Yo era tu príncipe azul, y tú mi princesa encantada. ¡Ay, qué bello! ¡Otro, otro! Te voy a echar otro. Yo sabía que eras glotona. Me gustaría hacer un fósforo, y que tú fueses una vela, para verte derretir cuando yo te dé candela. ¡Ay, qué palabras, bachiller! ¡Qué palabras tan hermosas! Y tengo más. Tengo muchas más palabras para una princesa del perreo como tú. Una princesa fina, que merece, que merece las dos palabras más hermosas de todo el idioma castellano. ¿Y qué palabras son esas? Son dos palabras que te van a dejar en el sitio. Te las voy a decir como un príncipe. ¡Ay, efectivo! ¡Ya va! Déjame sacarle un poco, porque no es tan cara tampoco. ¿Será porque estás pelando, grosero? A esta princesa no le han dicho que hay que callarse, que basta de morcilla, que aquí el que habla es el bachiller. Pero, ¿qué va a saber esta pobre muchacha? ¿Qué va a saber esta pobre princesa de petare? Aquí, el que sabe de poesía es el bachiller amor. Y ya que hablo de poesía, por supuesto que tengo que remitirme a los insignes poetas del amor, Melón y Melame, de cuya más reciente antología poética titulada Sitio Willy, escrita a diez manos con los finos integrantes del grupo Caribú. De ahí extraemos esta belleza poética que versa así. Melón y Melames al palacio fueron un día. Melón eligió la carroza. Melames el caballo. ¡Loco! ¡Loco no! ¡Loco azul! ¡Loco y príncipe azul! ¿Pero qué van a saber ustedes de cuentos de hadas? Que lo que ve son telenovelas. Y le encanta, por cierto, la de Benevisión. ¡Válgame Dios! ¿Qué van a saber ustedes? Pero usted, usted, que en su hogar sí sabe de la poesía fina, por supuesto puede escribirnos sus Melón y Melames. ¡Ya, ya, ya! A nuestra cuenta Twitter, arroba Wilmer Ramírez 6, o arroba a QTR Benevisión, que ahí, ¡ahí!